Perdóname mi amor Clandestino Siénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable honor Precisamente ahora que tú ya te has ido He dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote No se están mintiendo por favor decídete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás coliéndome Disculpable honor ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito quererte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable yo ¡Eso mis que a corales! ¡Guerta! ¡Pasión! ¡Gracias! 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 Nada que tú hayas de ti de mí de ayer Apenas nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor, ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Disculpa de honor Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Culpa de amor Y aunque me duela en el alma Miénteme Miénteme, mi amor Miénteme como siempre, por favor miénteme 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 Miénteme como siempre, por favor miénteme